Música ¿Serías capaz de ver la luz que me guía? ¿Serías capaz de sentir la fuerza que hace de mí un hombre? Si miro hacia atrás, no te lo podrías creer Soy el alma de quien no puede ser libre Pero una mañana, vi la luz Y entonces, empecé a luchar y mi tristeza paró Free your heart, free your soul, free your mind of all Free your head, free your feet, free your everything Free yourself, free yourself from the one behind Free yourself, free yourself from your mind Free yourself, free yourself from the one behind Free yourself, free yourself from your mind ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!